¿Qué le parece, mis tribunas? Acuérdense, yo sentí un día de periodo con la voz y me da mucho gusto hacer repúblico lo que soy, lo que he sido siempre, mis amigos. Yo no soy una persona positiva, yo no tengo visos, yo no tomo, yo no jugo, gracias a Dios le doy por la vida que tengo, acabo de ajustar 64 años y me da mucho gusto hacer repúblico. Y el día de hoy me da mucho gusto el haber ido a gobierno del estado con la gobernadora maravillosa que tenemos en Aguascalientes, Tere Jiménez. Me recibieron de maravilla y me ha salido de todo corazón y lo voy a hacer público, mis amigos. Ahorita he venido aquí a las oficinas de los abogados de Aguascalientes, principalmente a las oficinas del licenciado Sergio del Vino Vargas. En la calle Galeana 386, calle Galeana 386, a la altura donde antes teníamos el hospital Hidalgo. Aquí enfrente están las oficinas del licenciado Sergio del Vino Vargas y me da mucho gusto hacer repúblico como soy, como he sido siempre. Gracias a Dios le doy todo corazón por la vida que tengo, me da mucho gusto. El día de hoy me recibieron personajes maravillosos de gobierno del estado para la resolución del robo que me hicieron. Me da mucho gusto, créanme, yo le agradezco su ayuda, a nuestra gobernadora maravillosa Tere Jiménez y a los personajes que me atendieron de maravilla y a los abogados de Aguascalientes y al fiscal de Aguascalientes para la resolución del robo que me hicieron hace siete años. Yo le doy todo corazón y me da mucho gusto hacer lo público, lo que soy, lo que he sido siempre. Teo Núñez del periodo de Calaboz y me da mucho gusto venir el día de hoy a las oficinas del licenciado Sergio del Vino Vargas. Acuérdense, está en la calle Galeana, 386 a la altura donde teníamos antes el hospital Hidalgo. Aquí enfrente están las oficinas del licenciado Sergio del Vino Vargas. Yo soy Teo Núñez del periodo de Calaboz y me da mucho gusto hacer lo público como estoy convencido siempre. Gracias gobernadora maravillosa de Aguascalientes y sus personajes maravillosos que me atendieron el día de hoy. Teo Núñez del periodo de Calaboz, saludos a todos, se lo digo a la gente, apórtese bien. En las mismas comisiones que los indiga. Saludos. De aquí andamos.